bienvenidos a casa sobre la roca armenia este es el roca news y estas son las actividades de esta semana para que te mantengas conectado hoy domingo iniciamos curso de adn asimilando divinas neuronas te estamos esperando ubica el salón con el distintivo el miércoles 19 a partir de las 6 de la tarde iniciamos la oración y a las 7 de la noche alabanza y palabra trae tus cargas a la cruz y sal de esta casa con tus fuerzas recargadas jueves 20 de diciembre recuerda que hasta esta fecha es el plazo límite para la entrega de regalos en las instalaciones de la iglesia en los horarios de oficina el domingo la casa te recibe con los brazos abiertos en nuestros dos servicios a las 8 15 y 10 30 de la mañana adoremos juntos nuestra adoración sanará esta tierra los ministerios congregacionales estamos de vacaciones pero sigue armando tu plan comparte con tus grupos ya eres parte de una gran familia más actividades lleva los niños a roca kids la iglesia tiene espacios especiales para ellos enseña a tus hijos a compartir en comunidad continuamos avanzando en nuestro proyecto don a metros para jesús juntos terminaremos la visión de dios para nuestra casa visita nuestra librería aquí encontrarás la revista hechos y crónicas con temas de actualidad biblias nueva versión internacional los libros devocionales para tu crecimiento espiritual y agendas para que programas tú dos mil diecinueve recuerda que los planes bien pensados son pura ganancia si todavía no estás inscrito en la plataforma en fe uno acércate a la mesa de procesos crea tu perfil y mantente informado de todas las actividades de la casa la cooperativa redil te ayuda a cumplir tus sueños de viaje educación vehículo y mucho más acércate y hazte socio ya están abiertas las inscripciones y matrículas para el libre y factor presencial y modalidad virtual para el primer semestre del dos mil diecinueve para mayor información comunícate al 3 11 6 18 10 14 llegó navidad y como ya es costumbre nuestra casa se une a las festividades para entregar regalos a los niños de escasos recursos únete a esta iniciativa acércate a la carpa de amigos más y vínculate llevando tu estrellita y regalando sonrisas aún tienes tiempo el plazo de entrega de regalos está hasta el jueves 20 de diciembre jesús es el verdadero motivo de la navidad cultura casa rocker amamos a jesús amamos a la iglesia parqueamos en los lugares autorizados dejamos a los niños en roca kids llegamos puntuales a la alabanza nos saludamos unos a otros decimos gracias y por favor practicamos las buenas maneras tomamos juntos la cena del señor y lo hacemos con reverencia porque un buen cristiano siempre será un buen ciudadano visita rocafe y disfruta de un delicioso café de la casa cambia tus hábitos aliméntate bien hace ejercicio y recuerda que somos templo del espíritu santo la iglesia ha creado espacios de esparcimiento para toda la familia compartamos en comunidad síguenos en nuestras redes sociales danos un like y compártenos en tus redes sintoniza hechos y crónicas televisión los sábados a las 8 de la mañana por el canal tron a las 10 de la mañana por el canal red más y los domingos a las 10 de la mañana por el canal visión tv conéctate crece sirve 2018 año de la reforma integral diciembre un mes para avivar la llama